Peirano está extraditado en virtud de un tratado y por tanto en virtud de tal o cual hecho punible y de ningún otro. ¿Cómo es lo que viene a la mano? Bueno Enrique, ya que tocas el tema, yo creo que este va a ser un caso que le va a poner en la vitrina internacional la mala praxis de la aplicación de la prisión preventiva en Paraguay. A José Peirano se lo extraditó en uno de los casos por un solo hecho punible, lesión de confianza y expresamente Uruguay dijo, no señores, por conducta conducente a la quiebre y conducta indebida en situación de crisis no le pueden juzgar en Paraguay, no hay mérito. Y la jueza de garantías número uno le dictó prisión preventiva por esos hechos punibles que Uruguay no autorizó la extradición. Lesión de confianza y le metió otros dos tipos penales. O sea, ¿la jueza desconoce el tratado o cómo lo viene? Con su resolución desconocido el tratado. Lo hizo garantías uno, que es la jueza Clara Ruiz Díaz y lo hizo también garantías cuatro, el juez Florentín, porque le adicionó hechos punibles que no están autorizados ser juzgados en Paraguay. Pero Florentín se fue más allá porque Florentín no tenía pedido de prisión preventiva. El Ministerio Público no le pidió prisión preventiva y él aplicó igual prisión preventiva. ¿Cómo que se dice eso en derecho extra peticio? Eso es una resolución extra peticia, pero en lo que es el derecho penal, básicamente es una arbitrariedad que viola el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sí, pero para mí, o sea, estamos totalmente de acuerdo con eso, ya sabes. La parte que me parece que hay que mostrar de vuelta es, bueno, espera un poco. Pero esto me parece muy escandaloso que un juez no conozca un tratado. Y si en realidad puede o no conocer o conocer y violarlo. Es gravísimo. Lo cierto y concreto es que hoy Paraguay le dice a Uruguay, no me importa lo que nosotros firmamos, acabo de enviarle a tu conciudadano y acá le vamos a aplicar lo que nosotros queremos con estos jueces que aplican como nosotros decimos que tiene que ser la ley. ¿Y vos ya presentaste algún recurso sobre eso? Presentamos hoy los recursos de apelación general y es más, le pasamos las resoluciones a los colegas de Uruguay que van a presentar la queja para que el Estado uruguayo dé por decaída la extradición por violación del tratado. Porque esto no es una cuestión que se pueda debatir o que se pueda dudar. Te puedo preguntar algo ya, pero última pregunta sobre este tema. ¿Y no habrán hecho a propósito para que se dé por decaída la extradición y se le mande de vuelta libre a Peirano? ¿Conociéndole a nuestros jueces? No. Ellos están, hoy día tenemos resoluciones judiciales que son para favorecer o para dar gusto a la hinchada. Pocos son los jueces que tienen la interesa de resolver apeados al derecho y a la correcta aplicación de las reglas constitucionales que rigen la prisión preventiva y que están reglamentadas en el Código Procesal Penal. Entonces, yo esa sospecha no tengo, yo tengo sospecha de que ellos resuelven lo que es más cómodo para ellos en ese momento y no van a recibir seguramente ninguna crítica porque los únicos que vamos a criticar somos nosotros. Acá una ecuación, ¿quién me va a criticar de un lado? Una persona, una defensa. ¿Quién me puede criticar del otro lado? O una cantidad de otras personas. Entonces se dice, bueno, vamos a aplicar nomás. Total, es una prisión preventiva más que están acostumbrados a dictar. Qué loco, o sea, muy loco. Sí, eso pasa. Pasa a diario y con los que no tienen voz, pasa, pero ni leen.